Que hay que tener mucho cuidado con ellos, señores. Cuidadito con estos chirigoteros que el año pasado venían de soldados del séptimo de caballería. De nuevo, Fray Capuchino va a leer el libro epistolar en el atril, mientras Macati mira al cielo. Le cumple nuevamente del rollazo, el paso doble de Pato Arba a la juez de donos. Hermano, por ver a un niño feliz, se empeña hasta el corazón. Amén. El día que es más bonito, es el día de los padres, porque al llegar a casa, me esperan mis hijos. Bonito, bonito, bonito. Un garapato en un papel, donde se puede leer, con unas letras nerviosas, que te quiero, papá y yo. Un dibujo con cariño, que me ha hecho en el colegio. Un abrazo con pasión, y dos versos de amor, que le salen desde adentro. Que me pone el corazón al cien por ciento. Loco, loco, loquito, loquito, loco. Que orgulloso me siento de ser un padre, y que mis hijos griten al mundo entero. Yo tengo un padre en los punteros. Loco, loco, loquito, loquito, loco. Pero existe la contradicción, padres que maltrataron, y que a sus hijos violaron. Si de esa forma disfrutan, esos no son padres o niños de tu casa. Otra vez la violencia doméstica, en este caso, contra los hijos. En una letra que puso en pie, en el patio de utacas del gran teatro Falla, en la cuarta función de seis finales. Los de Capuchinos, de Manolito Santander. Le da un beso a su colega de la izquierda. Aguantando el aplauso del respetable. Y que después de la actuación, seguramente, cogió a su hijo Manolito. Claro. Y le daría 18 de esos más. Que lo lleva por ahí cuando van de ganas de verano. Y que es un auténtico chirigotero. De tal palo talacilla. El público, la verdad es que llenaba ayer el gran teatro Falla. Todo el mundo disfrutó muchísimo con la sesión de semifinales que estamos resumiendo en este programa. Llega la hora de los cuples. Y la figura se empiezan. La mirada angelical del McCarthy de Cádiz. Este santo del carnaval. Manolo Santander dialogando con el público. Manolo Santander dialogando con el público.